Graciela Alfano como una rutina, cuando se levanta, ¿se mira siempre en el espejo o no? ¿O depende el día, hace de un modo o de otro? ¿Cómo es la levantada de Graciela Alfano? Primero es fundamental, abro los ojos y digo gracias, porque anoche, casi todas las noches, un millón y medio de personas no se levantaron. Entonces que estemos ya despiertos respirando. No, pero no dice gracias todos los días. Sí, lo digo y me sonrío además. ¿En serio? Sí, es una rutina y la recomiendo, porque cuando sonríe dicen que sonríen todos los átomos, entonces estás frente a la vida de una manera y la vida te pega la volea de vuelta. Si yo le sonríe y le digo gracias, gracias pero real, o sea un estado de gracias, no que le hablo gracias a alguien, sino estado de agradecimiento, tengo un día más, ¿qué voy a hacer con este día?